Todos los días, Telemedellín, de 4 a 5 de la tarde, lunes a viernes, abre un espacio para que ustedes, televidentes, consulten y se nutran de conocimiento que de una u otra manera mejora la vida de uno como persona y como ciudadano. Se llama Parihueliando con Voz y aquí estamos de nuevo con ustedes. Sean todos bienvenidos. Natalia, buenas tardes. Luis Alirio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Qué rico que otra vez estamos aquí Parihueliando con Voz. Viernes en la tarde es frío aquí en Villacarlota, carrera 43F, número 1860, en el poblado Medellín, Colombia. Digo Medellín, Colombia con mucho orgullo porque de pronto usted nos está viendo desde Miami, desde Canadá, desde Europa, desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra página www.telemedellín.tv. Antes de empezar el programa y antes de sus efemérides de Luis Alirio, quiero contarles que en un programa pasado con el doctor Vicente Ramírez, el doctor rifó estos libros. Algunas personas fueron ganadoras y los libros todavía están acá en la recepción. Entonces, los queremos invitar a las personas que no han venido para que vengan de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Les pueden entregar los libros. Estas personas son Patricia Pineda, Rubiela Montaño, Jefferson Pulgarín y Viviana Torres. Entonces, aquí los están esperando para que reclamen nuevamente una reflexión para cada día. El libro que el doctor Vicente Ramírez nos dejó. Muy bien, Natalia. Mire, 268-6033, esa es la línea telefónica para que ustedes, televidentes, consulten, participen, cuenten, pregunten, porque eso es parigüeleando con vos. Y miren, hoy es 24 de noviembre de 2017, el 24 de noviembre de 1900. El ejército de Estados Unidos invadió Colombia con el pretexto de asegurar el servicio de las líneas férreas. Pero la verdad era que así, esto formaba parte de la política estadounidense y de asegurar sus intereses en América Latina. 1900. En 1948, 24 de noviembre, en Venezuela, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. Recordemos que nuestro país hermano tiene bastante historia en materia de dictadores y de golpes de Estado. Bien, en el año 24 de noviembre, en el año 1891, nació Mariano Espina Pérez, ingeniero y político colombiano. Fue presidente entre 1946 y 1950, líder conservador. En 1908 nació Libertad Lamarque. Ustedes todos conocen, actriz y cantante argentina, sobre todo cantante de tango, Madre Selva, Ansiedad, Besos Brujos, todas esas canciones de Libertad Lamarque, hombre. Mire, en 1957, el 24 de noviembre, murió Diego Rivera, pintor muralista mexicano, quien fue compañero durante mucho tiempo de Frida Kahlo, pintora también mexicana. Y en 1991, el 24 de noviembre, Freddie Mercury murió, cantautor y músico británico de la banda Queen. Hacía dos días había anunciado al mundo que él padecía del virus VIH. Señor Luis Alirio, muchísimas gracias. Vea Luis, cuénteme a usted cómo le va, bueno, a usted le va muy bien, usted no empieza como a subir y a bajar de peso. Muchas veces, sobre todo las mujeres hablamos y cuando empezamos a engordar, uno dice, ay no, debe ser que tengo el metabolismo lento y esa palabra metabolismo se empieza como a meter en la jerga, en ese pariweleando de todos los días, sobre todo y especialmente de las mujeres. Y cómo le parece que aquí el equipo de Pariweleando con Voz encontró que pues un síndrome que no es como muy mencionado, que algunos no conocíamos, que de pronto usted no lo conoce y que lo queremos pariwelear y revisar aquí, se llama el síndrome, el síndrome metabólico. Y es por eso que vamos a hablar con el endocrinólogo Camilo Quintero, quien trabaja en la clínica León 13 y en la clínica Medellín. ¿Usted quería, usted me está haciendo como señita Luis Pau? No, mire, el síndrome metabólico, el metabolismo viene de dos raíces griegas, metabole, que significa cambio, y cualidad. Es la cualidad que tiene el organismo de los seres vivos de cambiar, de procesar, digamos, químicamente las sustancias que entran a ese organismo, ¿cierto?, mediante la alimentación principalmente, así lo entiendo, ¿cierto? Esa cualidad, cuando esa cualidad tiene mala calidad, vendría el síndrome metabólico, que de pronto puede sentirse como una enfermedad, porque es que síndrome ya asusta, la palabra síndrome asusta. Y de pronto no es tanto una enfermedad, sino un síntoma, pero eso nos lo va a aclarar el médico Camilo Quintero, él es endocrinólogo, y pues él presta sus servicios en la clínica León 13, en la clínica Medellín. Doctor, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por atender nuestra invitación, claro. Empezamos entonces explicando la definición, ¿qué es exactamente el síndrome metabólico? Y les voy a ir recordando la línea telefónica de Parigüeleando con Voz, hoy es 268-6033, 268-6033, para que usted se comunique con nuestro especialista. Gracias, Natalia. A mí me suena, disculpe, doctor, que eso del síndrome metabólico es como algo de moda, muy asociado de pronto a la alimentación que tenemos hoy. Así es, sí, señor. En términos muy generales que llamamos, ¿cómo es que le decimos a eso? ¿Comida qué? Comida qué. Comida chatarra. Ir en contra de la comida chatarra, de las grasas. Y está muy asociada al aumento de peso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, más o menos, digamos que el síndrome metabólico, como tú lo has dicho, pues es una alteración del metabolismo y el metabolismo en un organismo vivo, precisamente son todos aquellos cambios que se producen para que el organismo esté bien. Entonces, partamos de la base que el metabolismo es esa serie de procesos internos que nos tienen bien. y el síndrome metabólico es una enfermedad en la que ese metabolismo se altera. Ahora, el metabolismo, digamos que es un término bastante genérico, pero las personas que estudiaron este problema, el síndrome metabólico, lo acuñaron para hablar de una entidad médica en la que confluyen varias cosas que ahorita ya veremos y que finalmente hacen que la persona esté enferma. Hay algunas asociaciones científicas que todavía no se han puesto de acuerdo para definirlo como tal, pero todos están de acuerdo, valga la redundancia, en decir que es una alteración en la que, primero que todo, el paciente tiene un aumento de peso. ¿Listo? Lo que tú decías de la… En ese aumento de peso no solamente está la parte nutricional, sino también el sedentarismo. ¿Vale? Bien, muy bien. Por un lado, la obesidad, pero hay que aclarar una cosa, resulta que los investigadores se dieron cuenta que la obesidad sola no era el problema, sino un pequeñito detalle que era el perímetro abdominal. De modo que encontraron que había gente obesa que tenía un perímetro abdominal adecuado, aunque es difícil ser obeso y tener un perímetro abdominal bajo, pero digamos que ese es el CUID, o sea, digamos, uno de los criterios es perímetro abdominal elevado, que ahorita vamos a ver para nuestra población. ¿De qué se trata? Bueno, y entonces podemos ir preparando a nuestros televidentes para que ahorita, ahorita más tarde, cuando salgamos a nuestro promo, de pronto saquen el metro y usted les puede enseñar para que se revisen ellos mismos, o esto tiene que ser con un médico, revisarse ese perímetro abdominal. Ese perímetro abdominal se toma de una manera muy sencilla, con un metro que tiene que pasar por un punto intermedio entre el reborde costal inferior, o sea, donde terminan las costillitas, y la parte superior de lo que llamamos los médicos cresta ilíaca, o sea, el huesito que está aquí abajo. Entonces, un punto entre esos dos a cada lado y que el metro pase recto. ¿Sí? O sea, que mejor con ayuda, para que pase recto. Es un poquito más fácil con ayuda, efectivamente, pero digamos que esa es la medida y así se toma en el consultorio, por ejemplo. Hay algo que los expertos denominan factores de riesgo y los siguientes factores de riesgo me hacen pensar en que eso no es tan privativo de los que tienen exceso de peso. ¿Cómo no? Mira, aquí dice, bueno, ese es el primero, exceso de grasa corporal, niveles anómalos de grasa en la sangre, lo que llamamos colesterol, y triglicéridos. Perfecto, sí. Elevada concentración de azúcar en la sangre. Hay personas que tienen esa elevada concentración de azúcar y no son gordos, pues, no son... Así es, es la palabra que nosotros usamos, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, bueno, digamos como para redondear y decir qué síndrome metabólico desde el punto de vista de la definición técnica es, son cinco cosas, perímetro abdominal aumentado, que para nuestra población latinoamericana, en un estudio que se hizo en el 2011 y en el que participaron bastantes pacientes colombianos, estamos hablando de un perímetro abdominal de 92 centímetros para las mujeres y 94 para los hombres. Por encima de eso, hay riesgo cardiovascular elevado. Entonces, primero, perímetro abdominal aumentado. Segundo, alteraciones con el azúcar, elevación del azúcar, que no necesariamente tiene que ser diabetes como tal, porque hay una condición que se llama prediabetes. Bueno, cualquier alteración en el azúcar, entonces sería un segundo factor. un tercer factor sería la hipertensión arterial, un cuarto factor sería la elevación de los triglicéridos y el quinto es la disminución del colesterol HDL, que es el colesterol protector. Esos son los cinco. Y una persona que cumpla tres de esos cinco tiene síndrome metabólico. Ya, así como así, no hay que hacerle más revisiones ni más exámenes, de una vez se le diagnostica síndrome metabólico. Ahora, ¿qué pasa? Que como decía Luisa Lirio, eso no es una enfermedad, como acaban, hay varias enfermedades metidas. ¿Qué es lo que es el síndrome metabólico? En el fondo, a mí me parece que lo valioso es decir que es una condición en la que el paciente tiene un riesgo aumentado de tener un infarto, o sea, una enfermedad cardiovascular y el paciente que no sea diabético de sufrir diabetes, digamos, ¿no? Y ahorita hablaremos más adelante porque el síndrome metabólico, el paciente que cumple con esas características tiene mayor mortalidad, por ejemplo, mayor probabilidad que la población general de tener un infarto, por ejemplo. Bueno, les está quedando una tarea a todas las personas que nos están viendo, pueden ir por el metro, se pueden medir si necesitan ayuda, empezar a revisar o ir a la pesa y ver si de pronto tienen exceso de peso. Luis, no se ría, que es que tenemos que hablar así como... No, la risa es porque ya me dieron ganas de buscar un metro para medirme eso. No, pues por gordo, porque está muy parrigón. Vea, venga, déjeme que diga esto, síndrome metabólico, una definición que encontré en internet, dice, es el nombre para un grupo de factores de riesgo que ocurren juntos y aumentan la probabilidad de sufrir arteriopatía coronaria, accidente cerebrovascular y diabetes o diabetes tipo 2. Perfecto. Esas son las tres principales. Exactamente. Digamos que el infarto y la enfermedad cerebrovascular las podíamos meter en el paquetico de enfermedades arterioescleróticas vasculares y la diabetes, por supuesto, que ya de por sí es un factor de riesgo. ¿Y la tipo 2 es la más brava o qué? No, Luis Alirio, no es que la tipo 1 sea más brava que la 2 o al contrario. Son enfermedades diferentes desde el punto de vista. Lo que tienen en común es que el azúcar está elevado. El diabético tipo 1 es aquel en el cual el páncreas endocrino que es el que produce la insulina, digámoslo así, se fundió del todo porque su cuerpo produjo anticuerpos que dañaron esas células y ya. Esta es la diabetes tipo 1 entonces es un paciente que depende absolutamente de la insulina para el control de los niveles de azúcar en la sangre. El tipo 2 está muy asociado a lo que estamos hablando ahorita que es el síndrome metabólico, a la obesidad, la hipertensión. Ahorita hablamos también un poquito de resistencia a la insulina que es un término bastante interesante y digamos que tiene otro contexto, normalmente da en personas a una edad más avanzada, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 normalmente a edades más tempranas, más jóvenes, incluso de meses de edad, por ejemplo. Ah, sí. Bueno, la tarea que les estoy poniendo es porque nos vamos ya para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Pari, Weleando con Vos hablando del síndrome metabólico. Estamos en Pari Weleando con Vos esta tarde de hoy, viernes 24 de noviembre, conversando sobre el síndrome metabólico con el médico endocrinólogo Camilo Quintero. Mientras Natalia sigue con las preguntas, yo voy a servir el tinto, ¿le provoca tinto, doctor? Sí, claro, Luis Avirio, cómo no. ¿Le sirvo a usted? Claro, ¿cuál es el frío? Muchísimas gracias para este frío, sí, yo estoy congelada aquí. Les volvemos a recordar la línea 268-6033, 268-6033, porque yo creo que alguien fue y se midió con el metro, la cintura, digámoslo así, y entonces ya el médico nos va a explicar cuándo hay peligro o no, porque uno de pronto dice, ay, tengo 120 de cintura y eso es bueno, es malo, ¿quién me va a explicar? Tengo 30 de cintura, eso es bueno. 60 como las reinas, que eso es que no existe. ¿Está bien o está mal? ¿Cuál debería ser la medida? ¿Eso tiene que ver de pronto con la estatura, con el peso? Tiene que ver, Natalia, sobre todo con la raza. Por ejemplo, cuando no teníamos estudios en nuestro medio, teníamos que tomar, muchas gracias, Luis Alirio, teníamos que tomar datos de Estados Unidos, entonces, para ellos, tener un perímetro abdominal elevado era más de 102 centímetros en varones y 88 centímetros en mujeres y eso para nuestra población es bastante. Entonces, digamos que depende de la raza. Las personas del sudeste asiático, por ejemplo, tienen unas medidas más bajas, pero digamos que esas son las medidas validadas para nosotros en ese estudio en el que, con orgullo lo podemos decir, participó de modo, digamos que lideró la investigación un colombiano que es el doctor Pablo Ashner de la Universidad Javeriana. Entonces, digamos que esas son las medidas, pero ¿por qué esas medidas? Pues porque cuando uno tiene un perímetro abdominal superior al que estamos hablando, aumenta el riesgo cardiovascular. Una cosa tan sencilla te puede decir que te puedes morir más fácil o darte un infarto más fácil solo por tener el perímetro abdominal elevado. Y decir, bueno, pero ¿por qué? Resulta que el tejido adiposo, o sea, la grasa que tenemos en el abdomen que se llama grasa visceral tiene un metabolismo como decía Luis Alirio, o sea, una serie de procesos que lo, primero que todo que lo hacen un órgano endocrino, o sea, ya se reconoce que esa grasita abdominal es un órgano endocrino. Cuando tenemos una medida adecuada, él trabaja como tiene que trabajar, además de que es un depósito de energía, pero cuando está aumentada la cantidad de grasa en ese sitio, o sea, la grasa visceral, esas células grasas empiezan a producir una serie de sustancias que son tóxicas para el organismo. O sea, es increíble, eso se descubrió hace relativamente poco tiempo y, digamos, sueltan a la circulación sistémica sustancias tóxicas para los vasos sanguíneos, esa es la hipótesis de por qué hay más infartos y hay más riesgo cardiovascular en las personas que tienen un perímetro abdominal aumentado. Y hay otra cosa que también es importante que los televidentes también pueden ver en sus casas si tienen o no y es lo siguiente, esa grasita se asocia con una cosa que llamamos resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que la insulina que tenemos, recordemos que la insulina es la hormona que hace que el azúcar no se suba, que el azúcar que está en la sangre entre a las células para que las células puedan funcionar porque esa es la energía de las células. Pues bien, cuando hay síndrome metabólico esa insulina no funciona bien y el páncreas es dele que dele produciendo más insulina porque cómo así que se nos está subiendo el azúcar y eso produce un signo semiológico muy fácil de ver que se llama la acantosis nigricans que es cuando la persona tiene el cuello o los pliegues que pueden ser el pliegue axilar o el pliegue inguinal con una coloración oscura por ejemplo. Sí, señor, nos disculpa un momento por favor, Luis Alirio, porque tenemos una llamada desde Canadá. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Nos dice su nombre, por favor. Muy buenas tardes. Habla Rosa Estela o Estela Rosita felicitándolos por el programa tan maravilloso que tienen y muy especial a nuestro sobrino, primo, que muchos besos y muchos abrazos. Qué maravilloso. Que lo amo con todo mi corazón. Ay, Rosita, y usted se midió, perdón, doctor, usted se midió de pronto la grasa abdominal, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está aliviadita? 87. Ah, no está muy bien, pasó, pasó mi tía. Bueno, doña Rosita, y usted le quiere preguntar algo a su sobrino, un endocrinólogo muy bueno que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, tiene toda la razón en felicitarlo. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, en el momento no, pero sí me siento muy orgullosa de escuchar el programa tanto el Pari Gualeando como ver a nuestro sobrino. Ah, bueno, señora. Entonces, muchísimas gracias, doctor, ¿le quiere decir algo? Un beso y un abrazo y muchas felicitaciones de nuevo. Gracias, Rosita, te quiero mucho. ¿Usted estaba hablándonos de los factores de riesgo o esos son otros? Porque es que la definición que yo leí dice es el nombre que se le da a un grupo de factores de riesgo. Esos factores de riesgo Luis Alirio, son esos cinco que te acabo de decir. Lo que usted estaba diciendo, ¿cierto? Pero la cosa es como un poquito más silbanada porque es que resulta que esos factores de riesgo a su vez tienen otros detrás. Por ejemplo, la obesidad abdominal es un factor de riesgo. Pero es que para que yo tenga un perímetro abdominal aumentado, pues puede ser que soy sedentario, que como demasiado para la energía que utilizo. Entonces, esos son otros factores de riesgo para estar obeso, por ejemplo. Pero entonces, a ver, yo he oído los términos factores de riesgo en el caso de las adicciones. Sí, señor. Por ejemplo, en la adicción al alcohol, un factor de riesgo es la soledad o la depresión que se puede asociar a lo que usted dice que se puede ver en el cuerpo. Pero otro factor de riesgo es pasar cerquita de un bar. En este caso es comer comida que no, pues ingerir comida no adecuada. ¿O qué? Esa es una de las cosas porque si la persona, digamos, que ingiere más alimentos con más calorías de las que necesita, el cuerpo dice, pero a ver, yo no voy a votar esto porque de pronto más adelante lo necesito. Entonces, lo guarda en forma de grasa visceral. Entonces, sí es un factor de riesgo. A mí me gusta explicar los factores de riesgo, se pueden explicar de tantas maneras, pero es como cuando uno compra la lotería. Entonces, yo tengo un riesgo de ganarme la lotería si compro una boleta, pero si compro cinco boletas tengo un riesgo más altico de ganarme la lotería. Lo que pasa es que estamos hablando de una lotería que nadie se quiere ganar en este caso, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo obesidad abdominal, estoy comprando por ahí unas cinco o seis boletas. Si encima soy hipertenso, otras diez. Si encima soy sedentario, bueno, el sedentarismo que lleva a la obesidad, al sobrepeso y a la hipertensión, otras veinte. Entonces, digamos que el programa se trata de que todos tomemos conciencia para desencartarnos de la mayor cantidad de boletas para no ganarnos esa rifa. hay algunas cosas que no podemos cambiar, que no podemos modificar. Se llaman factores de riesgo no modificables. La edad, el sexo, los hombres tenemos más riesgo cardiovascular que las mujeres, en la medida en la que progresan los años también hay más riesgo cardiovascular, la raza, la herencia, eso no lo podemos cambiar. Pero yo creo que un mensaje claro que sí puede quedar en el programa y para los televidentes es que hay muchos factores de riesgo que son modificables, que sobre eso son sobre los que tenemos que intervenir, que son la actividad física, una dieta balanceada adecuada y en el caso de la hipertensión y la diabetes, pues que el doctor nos ayude con algunos medicamentos también, ¿no? Doctor, yo no sé si la entendí bien. Cuando usted habla entonces de esta grasa abdominal, usted dijo que habían toxinas que se podían ir incluso al cerebro, entonces para esto le recomiendan a uno desintoxicar el cuerpo porque se habla mucho como de dietas de desintoxicación o qué es lo que se recomienda. Bueno, desde el punto de vista de la medicina tradicional que es la que yo practico y la que estudiamos digamos en la universidad tradicionalmente las publicaciones internacionales digamos que estamos hablando de unas sustancias que se llaman inflamatorias o proinflamatorias que una manera chévere de entenderlas es pensar que es una toxina que es una cosa que te intoxica pero son sustancias que promueven la inflamación en todos los vasos sanguíneos del cuerpo y en general en todo el organismo y esa inflamación cuando hablo de inflamación aquí no me estoy refiriendo cuando uno se pega un golpe y se inflama pues el huesito sino que es un término es un concepto como más digamos más molecular llamémoslo así a pesar de que parece como un poco complejo pero lo que tenemos que entender es que son sustancias que ayudan a que las arterias se tapen y es una cosa tremenda porque hay unas células que si uno tiene el perímetro abdominal aumentado funcionan de una manera y esas mismas células cuando uno baja de peso funcionan de otra y no solamente no producen esas sustancias dañinas sino que antes nos protegen entonces como que la grasa visceral nos dijera trátame bien o sea ten un estilo de vida adecuado para que tú seas una persona saludable de alguna manera entonces cuando uno tiene síndrome de metabólico está en riesgo de sufrir a ver lo que llamamos en paisa derrame cerebral paro cardíaco y diabetes 2 o que más cosas sí señor básicamente eso esas tres nada menos nada menos por Dios que son que digamos que dan cuenta importante de la mortalidad en nuestra sociedad en el mundo moderno que es la muerte que es el mayor número de muertes hoy en día no estamos hablando de cáncer que la obesidad aumenta ciertos tipos de cáncer ¿y qué tanto contribuye a eso por ejemplo el cigarrillo el alcohol el consumo de alucinógenos el café no el café déjeme lo que te digo que es muy bueno pero muy buena pregunta porque es que ¿qué pasa? ¿cuál es el tratamiento del síndrome metabólico? si estamos diciendo que son una una serie de condiciones que cuando se juntan me llevan a tener mayor riesgo cardiovascular el tratamiento es quitar otros factores de riesgo cardiovascular que son los que te has mencionado entonces claro una persona que tiene síndrome metabólico y fuma volviendo a la comparación de la lotería es comprarse 50 boletas más entonces tú tienes que desencárrate de las boletas o sea te toca dejar el cigarrillo hacer actividad física tener una dieta balanceada o sea que estamos hablando de una vida sana saludable que de eso hablamos mucho aquí en Pariveleando con vos y vos has estado muy callado nuestra línea telefónica 268-6033 para que sigamos Pariveleando del síndrome metabólico ya volvemos después de esta pausa el síndrome metabólico y lo que les puede suceder a quienes presentan en su organismo tal manifestación o fenómeno de eso estamos hablando hoy esta tarde aquí en Pariveleando con vos pero vamos a Castilla de donde nos llama Samir Ospina Samir buenas tardes buenas tardes adelante Pariveleando con vos yo soy una pelada que tengo 35 años y estoy pesando 112 kilos pero las piernas pues no no soy casi capaz de caminar porque las piernas me duelen demasiado tengo ya el estómago muy demasiado colgado y todo eso y la azúcar la presión me ha subido pues la azúcar y la presión ¿estás preguntando si de pronto tienes el síndrome? tengo sí yo creo que yo porque yo estoy con obesidad nórbida y su pregunta Samir esa es concretamente ¿cuál? lo que usted me acaba lo que yo acabo de decir de lo de la usted quiere saber si tiene el síndrome metabólico bien Samir Ospina en Castilla doctor Camilo bueno Samir entonces si con los datos que nos has dado efectivamente pues digamos que eso configuraría el síndrome metabólico tienes una ventaja muy grande y es que eres una persona joven de modo que pues tienes la capacidad de empezar a generar ciertos cambios en los hábitos de vida en los hábitos alimenticios también en la actividad física es muy importante que te apoyes pues de un grupo multidisciplinario donde haya un médico la parte de portología psicología también porque hay unos cambios que a uno le cuestan como ser humano hacer bien pero entonces si tendrías ese síndrome entonces ¿qué pasa? la idea es que no dejar que estas cosas progresen para que las consecuencias negativas de las que estábamos hablando ahorita pues no se van no se vayan a presentar más adelante yo creo que sería eso más o menos el mensaje para ahora ya dice que las piernas duelen y todo eso entonces podría pensar en un tipo de ejercicio físico que no tenga que usar las piernas ¿qué pasa? una de las incluso de los criterios para saber que la obesidad es importante es que las articulaciones de las rodillas concretamente las de las rodillas o sea eso se llama gonartrosis cuando ya hay artrosis de las rodillas digamos que es una complicación de la obesidad y en algunos casos precisamente esa complicación le lleva a uno a pensar que tiene que ser un poquito más estricto en el tratamiento porque el paciente necesita mejorar más rápidamente hay varias estrategias entonces digamos lo que decíamos ahorita de la parte de psicología de deportología porque hay que intentarlo también hay algunas ayudas farmacológicas hay algunos medicamentos que pueden ayudar para reducir el peso pero a mí me gusta mucho decirle al paciente y transmitir el mensaje de que las cosas se van a poner bien porque el paciente es capaz de mejorar él y los medicamentos son una ayuda que en el caso particular pues de saber no le podemos dar un consejo en este momento porque no conocemos otros aspectos de la historia clínica pero que tu médico te podrá decir con un poco mayor de precisión pero que definitivamente digamos es una ayuda pero lo más importante es el esfuerzo que ponga el paciente yo creo que básicamente eso ya cuando la obesidad es mórbida y definitivamente vemos que no hay respuesta a los medicamentos y a los cambios en los hábitos nutricionales pues entonces ya tendríamos que ser un poquito más agresivos y pensar en otro tipo de medidas como la cirugía pero son cosas que uno trata de dejar como última alternativa pero que si se necesita también es una es algo que hay que hacer porque también es un elemento que tenemos como parte de la terapia de la obesidad y lógicamente si mejora la obesidad mejora todo el síndrome metabólico Doctor y en esta nuestra alimentación antioqueña sobre todo con tantos fritos y entonces son esas grasas de pronto lo que se van para la zona abdominal o también son los carbohidratos los azúcares que debemos hacer y como debemos de verdad balancear nuestra alimentación Natalia nuestra dieta es muy buena pero claro para la época de los arrieros entonces claro una bandeja paisa había que comérsela porque es que después había que salir a jornalear y la persona se quemaba la bandeja paisa y largas jornadas de una mulada correcto ahora nos estamos comiendo la bandeja paisa que es sabrosísima pero ya no hacemos esa actividad física entonces ya no la estamos quemando entonces el cuerpo esto es una cosa que es como muy de supervivencia cuando al organismo le sobra energía ya sea que venga de los carbohidratos las grasas o las proteínas el cuerpo dice yo esto no lo desperdicio hombre porque qué tal que mañana no haya comida entonces lo voy a guardar y cómo lo guarda el cuerpo guarda ese exceso de energía en forma de grasa y en concreto de grasa visceral principalmente y cuántas porciones de grasa por ejemplo si vamos a comer hoy patacones maduros fritos entonces cuántas al día deberíamos comer eso es dependiendo de cada persona dependiendo de cada persona dependiendo de la actividad física que haga por eso es muy bueno también se me olvidaba decirle a Samir también la parte con nutrición o sea la valoración nutricional por nutrición para que se sienten y en plata blanca hablen bueno qué hay en tu casa y de eso qué hay qué te vas a comer porque cada persona necesita una dieta diferente es muy difícil hablar del número de patacones o de tajadas o de tajadas hay si hay una manera de calcular el porcentaje de grasa que uno debe comer al día y para eso son expertas las nutricionistas o los nutricionistas bien sería sería como eso y ya luego ya es otro tema pero hay distintos tipos de grasas por ejemplo la grasa del maní es una grasa buena y saludable porque tenemos que comer grasas y las grasas de un frito o de mecato que llamamos muchas veces tiene grasas trans que son no son saludables para la salud por ejemplo doctor usted mencionó el ejemplo el ejemplo del arriero del tiempo de los arrieros la bandeja paisa pues era necesaria entonces el problema no es la comida sino el sedentarismo por ejemplo Luis Alerio eso que tú acabas de decir es un postulado que defiende uno de los médicos que más sabe de ejercicio y de medicina deportiva en el país que es el doctor John Duperle y él sostiene con investigaciones serias que nuestro problema no es la dieta es el sedentarismo entonces para recordarles para el sedentarismo tenemos también el Inder aquí en Medellín vamos a la página recordemos que tenemos canchas sintéticas canchas para jugar fútbol básquetbol piscinas no nos tenemos que quedar en nuestra casa también está el programa canas al aire entonces tenemos medios para hacer ejercicio y si no una caminadita 20 minuticos alrededor de nuestro barrio tenemos una llamada desde Manrique usted camina en Manrique o hace algún deporte doña María Gil muy buenas tardes mario peleando con vos gracias para felicitarlos por ese maravilloso programa que nos da tantos aportes muchas gracias gracias doña María si mi pregunta es que yo tengo un adolescente de 16 años y de estatura lo veo muy bajito mide 1.57 igual pues los papás no somos muy altos pero no le veo tampoco ningún desarrollo físico para la edad se ve como un niño de 13 14 años yo lo he llevado con médico general me dice que está normal pero quiero saber pues que el especialista me dé como otros puntos para saber desde donde es normal o no un segundo doña María usted necesita de pronto saber peso y estatura algún algo si es adecuado el peso pues es de constitución delgada bueno entonces a ver una cosa desde el punto de vista del desarrollo hormonal hay una situación que es bastante frecuente que se llama el retraso constitucional del desarrollo es un tema pues que no tiene que ver con el síndrome metabólico pero que es importante para ilustrar un poquito el caso que nos presenta doña María doña María eso puede ser normal pero para saberlo hay que hacer una serie de exámenes o sea tenemos que saber cuánto miden los papás para calcular indirectamente cuál es la edad que por genética esa persona tiende a desarrollar con el tiempo segundo tenemos que conocer la edad ósea eso se conoce con un examen que se llama carpograma o edad ósea en ese examencito vemos cuál es la edad de los huesitos luego valoramos el estadio de desarrollo puberal o de desarrollo sexual y vamos eso es un rompecabezas entonces uno va viendo si todas esas cosas están armónicamente puestas al mismo tiempo si todo es así y otras hormonas como la hormona de crecimiento la hormona de la tiroides etcétera están bien uno puede decir que es un desarrollo perdón que es un retraso del desarrollo es una cosa normal y habitualmente digamos que tienen un estirón incluso en la talla y ya del desarrollo puberal más adelante sin embargo ya con 16 años sí es importante hacer el estudio no basta decir que es normal porque a los 16 años ya es obligatorio estudiarlo desde el punto de vista del carpograma de las hormonas y hacer toda esta serie de análisis y de cuentas para saber si efectivamente es algo normal si al fin de cuentas se ve que es algo normal pues entonces se puede esperar un poco más o dar un tratamiento que se llama de inducción hormonal para ver si ya el muchacho arranca pero si en esos estudios se encuentran alguna alteración habría que corregir la alteración que está produciendo precisamente ese retraso del desarrollo Doctor siguiendo con el síndrome metabólico si el problema no es tanto la comida sino el sedentarismo ¿en qué queda aquella advertencia hipocrática que manda que sea tu alimento tu medicina? Eso es verdad es una muy buena frase y es verdad yo digo una cosa yo aquí pongo es que la comida no es el problema pero también es el problema ¿cómo así? si yo tengo un carro que saco todos los días y todo el tiempo lo estoy moviendo pues le tengo que echar echando gasolina con mucha frecuencia pero si yo tengo parquea una semana porque gracias voy a ir a la estación de servicio a seguir echando gasolina si tiene el tanque lleno nosotros desafortunadamente pues hacemos eso si quemamos mucha o poca energía igual comemos lo mismo y pues comemos un poquito también por los ojos eso es muy normal y es muy humano de modo tal que la comida sí es importante pero como para resumir la cosa diríamos es adecuar la comida a la actividad física que yo estoy desarrollando eso por un lado por el otro está bastante demostrado con un estudio muy lindo en el que la actividad física disminuye los infartos y la muerte cardiovascular y permítimelo Isabel yo te cuento así rápidamente es un estudio en el que cogieron personas gorditas y personas flaquitas en ese grupo heterogéneo había gente que hacía ejercicio y había gente sedentaria tanto en los gorditos como en los flaquitos y resulta que a las personas gorditas que a pesar de hacer ejercicio no bajaban de peso tenían menos muertes cardiovasculares y menos enfermedad cardiovascular que los flacos sedentarios entonces eso es una pista muy importante que le lleva a uno a pensar es que el problema no solamente es la gordura la obesidad y la dieta es la actividad física pero tú tienes razón o sea la dieta es fundamental porque es lo que digamos la gasolina en el ejemplo que pusimos anteriormente y pues la comida puede ser muy buena pero si sigo alimentándome sin necesitarlo pues entonces ahí ya hay una alteración alimentación saludable y hacer mucho ejercicio vamos a seguir paribuleando y contamos con vos llamando a la línea telefónica 268-6033 ya volvemos después de esta pausa esto es paribuleando con vos en telemedellín 20 años con vos y vamos al departamento del Quindío a su capital armenia de allá nos llama Germán Ospina Germán buenas tardes bienvenido buenas tardes ¿cómo están? bien usted hombre Germán bien hombre vea lo siguiente muy interesante el programa y quiero consultarle esto al doctor yo tengo 55 años estoy pesando 98 kilos y tengo pues no sé si es el síndrome pero pues voy a hacer la consulta he venido presentando un dolor a cada altura del estómago pero no dolor dolor sino como una llenura y se me va como hacia la boca como en forma de saliva me he preocupado y yo trabajo en el Chocó y me vine aquí para una hermana y fui al médico ayer y me tomaron el estro y eso ya aparezco todo bien pero sigo con esa ansiedad esa cuestión entonces no sé si tenga síndrome muy bien Germán Ospina en Armenia Quindío doctor Camilo Luis Alirio entonces don Germán esa sintomatología hay que estudiarla bien efectivamente en algunas ocasiones lo que usted cuenta puede llegar a ser una enfermedad coronaria pero ya me dice que le han estudiado esa parte y han descartado que no se trata pues de algo del corazón pero una de las cosas que con mayor frecuencia pero no es la única que produce lo que usted está nos está contando es algo que se llama el reflujo gastroesofágico que el contenido del estómago muchas veces ácido refluye hacia arriba y produce una sintomatología similar a la que cuenta que en los pacientes que tienen una obesidad o un perímetro abdominal elevado ese reflujo se favorece por la obesidad también con los daticos que me da es difícil saber si tiene el síndrome metabólico ya por la por el peso podría uno digamos intuir que hay un poco de perímetro abdominal aumentado pero nos faltarían los otros daticos saber cómo está la presión cómo está el azúcar y cómo está el colesterol el colesterol HDL y los triglicéridos esa sintomatología que nos cuenta no hace parte del síndrome metabólico pero sí puede ser secundaria a una obesidad abdominal importante usted habla de ¿cómo se llama esto? el perímetro abdominal el perímetro abdominal y bueno la obesidad y otras características o síntomas por decirlo de ese modo ¿hay algún algún otro síntoma de carácter sensorial diría yo como dolores alergias piquiñas cosas de esas que le hablen a uno que le ayuden a determinar si tiene el síndrome metabólico muy bien muy bien no desafortunadamente dolores no hay ¿qué pasa? puede haber dolores como en el caso de la televidente pero ya como consecuencia del sobrepeso este tipo de enfermedades muchas veces las llaman tanto la diabetes como la hipertensión que hemos visto que hacen parte de este síndrome las asesinas silenciosas eso suena como muy fuerte pero es verdad silenciosas es porque dan sintomatología muy tardíamente cuando ya están muy avanzadas y estas que les acabo de decir que hacen parte del síndrome metabólico algunos autores lo llaman el cuarteto asesino pues eso suena como muy tenebroso pero precisamente cuarteto porque meten el colesterol y los triglicéridos en un solo paquetico y las otras tres entonces sería el cuarteto pero entonces sí o sea no hay que esperar muy buena la pregunta Luis Alirio porque no hay que esperar a uno tener síntomas para pensar que está enfermo aquí es muy importante la prevención e ir por delante yo creo que parte digamos de los objetivos del programa es que la gente tome conciencia que se chequee que vaya al médico y que por supuesto también contribuya con sus hábitos saludables pues para alejar estos riesgos de enfermedades cardiovasculares y de diabetes doctor digamos que hay algún televidente que dice bueno estoy como gordito tengo el abdomen bien grande de pronto puedo estar teniendo este síndrome pero no quiero ir a donde el médico me va a poner pero bien juicioso y todos sabemos que empezamos una dieta o empezamos a hacer ejercicio y a los días no volvemos a hacer ejercicio o no seguimos haciendo la dieta entonces díganos de pronto un mensaje para que de verdad la gente tenga conciencia y empiece un plan de hábitos saludables para estar mejor para no tener todas las enfermedades que estábamos enumerando ahorita sí Natalia obviamente eso depende de cada uno y del modo de ser de cada persona hay gente que se propone una meta y a rajatabla cumple todas las cosas pero en general a todos nos cuesta ¿cierto? como a todos nos cuesta la experiencia demuestra que en la medida en la que uno se deja ayudar y participa de grupos multidisciplinarios pues puede tener un éxito mayor porque no está solo hay otras personas que tienen lo mismo que tú que lo están intentando y digamos que esa es una retroalimentación positiva para perseverar en esos cambios que son necesarios doctor Camilo estamos ya cerca a terminar pero vamos un momentico a Itagüide ahora nos llama Pilar Murillo para quien en un momentico nos diga manifieste su pregunta Pilar buenas tardes parigüeleando con vos buenas tardes ¿cómo están? bien y usted bien gracias lo que pasa es que no estoy como muy enterada de lo del tema pero vi como en el letrerito que el doctor es un endocrino o sea le puedo hacer una pregunta acerca de la tirondis si adelante claro bueno doctor lo que pasa es que yo tengo una inquietud porque yo tengo una hija que sufre de tiroides en este momento ella tiene 30 años pero como ella nació con ese problema a ella la estuvo digamos viendo el endocrinólogo todo ese tiempo como hasta los 20 años a mi me creo como una pues como cierta dudita porque cuando ella iba a cumplir 18 años el médico le decía a ella que si ella quería crecer un poquito más que tenía que hacer mucho ejercicio de basquetbol o sea así como de estiramiento obviamente ella no lo hacía la pregunta mía es el hecho de que ella se haya quedado porque tampoco digamos de estatura muy baja pues nosotros los papás no somos muy altos pero ella quedó como de una estatura de 1 con 50 si es verdad que ella pudo haber crecido más o eso sencillamente es como digamos un pues o sea como un mito la pregunta es esa bueno muy bien en medicina no encuentra investigaciones de todo tipo hay unas que concluyen unas cosas y otras que concluyen lo contrario entonces uno tiene que pegarse es un poco de qué tan bien hecha estuvo la investigación que demostró una cosa u otra y hay una herramienta que se llaman los metanálisis que cogen muchas investigaciones como si fueran una sola para ver para qué lado van las cosas pero definitivamente hay pocas cosas que han demostrado que aumenten la talla estoy hablando no estoy hablando de enfermedades porque si uno tiene un hipotiroidismo obviamente tiene que como en el caso de la paciente que nos cuentan tiene que tener una suficiente suplencia de hormona tiroidea para crecer adecuadamente en el tiempo en que está creciendo pero si estamos hablando solo de una persona sana con una alimentación adecuada la actividad física mejora pero no te va a dar una talla más alta de la que uno genéticamente ya está programado a tener y quedarse quieto tampoco está demostrado científicamente que lleve a una talla más baja o sea digamos que ayuda pero tranquila que la talla que tiene ahorita no es porque dejó de hacer ejercicio digamos que sería como el mensaje doctor finalmente ya terminando don Luis denme un segundo para dar una información antes de que se nos acabe el tiempo antes de despedirnos mañana 25 de noviembre es la jornada van a ser una jornada donde los oftalmólogos se unen para hacer una jornada gratuita y revisarlos para no tener retinopatía diabética es en el hospital san vicente fundación entonces por favor hemos hablado mucho de retinopatía diabética para que vayan y se hagan los exámenes Luis Alirio no quiere decir que bueno finalmente el síndrome metabólico nos pone al borde de enfermedades graves ¿cierto? derrame cerebral infarto diabetes dos la recomendación final entonces y general es bastante ejercicio buena alimentación nada de cigarrillo por ejemplo cafecito sí sí señor sí yo creo que todo eso lo englobaríamos en un estilos de vida saludable que a todos nos van bien independientemente de tener o no el síndrome metabólico licor nada un poquito pero eso es un tema un poquito ya más largo y más controvertido porque hay personas que se toman un trago diario precisamente pensando en eso que para que se amplíen las venas y no sé qué listo ya terminamos Natalia bueno listo muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos el lunes en Pari hueleando con vos quédese aquí en Telemedellín 20 años con vos chau